Hola ARMYs, mi nombre es Diana y les doy la bienvenida a mi canal The ARMY Call. El día de hoy les hablaré de Park Jimin, mejor conocido como Jimin del grupo de BTS. Debutó como integrante de la popular banda en el año 2003. Desde ahí su vida comenzó a cambiar ya que sin imaginarlo se convirtió en uno de los jóvenes más famosos de todo el mundo, siendo un gran exponente y representante del K. Jimin cuando era pequeño estudió en la Universidad Primaria de Codón, además que posteriormente tomó clases en la Academia Just Dance, donde pulió su talento en el baile urbano. Su superhéroe favorito es Hulk de Marvel. Jimin durante un tiempo se sometió a dietas extremas para lucir bien para los fans, lo que preocupó a los otros miembros de BTS y ARMY. Hoy en día repite a menudo que come bien. A Jimin le tienen algunos apodos cariñosos, como por ejemplo, Mochi, Little Price, Jimin ya y Chim-Chim. A no, 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 no. No, 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 no. Jimin, you have a lot of nicknames. Mochi? Jimmy es un chico muy ágil, es experto haciendo artes mortales en el año y es reconocido por ello. Además que practicó danza contemporánea durante dos años. Aunque Jimin tenía experiencia en el baile no sabía cantar y al unirse a BTS debió aprender a hacerlo en poco tiempo ya que fue el último en unirse al grupo. Jimin se caracteriza por ser el más tierno con sus compañeros y arme y cuando algo les sale mal en el escenario él es el primero en salir animados. Es un artista muy destacado con sus habilidades en el escenario por su fuerte presencia cautiva a todas las armas. Pero fuera de cámaras es bastante tímido, introvertido e inseguro de sí mismo. El 30 de diciembre del 2018 lanzó su canción Promise, la cual se convirtió en un gran éxito en su momento. B fue la persona que estuvo para Jimin en sus tiempos de escuela en los que era víctima de bullying por parte de sus compañeros. Ya que en muchas ocasiones soportó a solas los instantes en los que sentía que nada saldría bien y que todo lo hacía mal. ¡Suscríbete al canal!